Los amigos de Monumental y de www.monumental.co.nl La medida que ha tomado la fe de fútbol, en ese caso también los equipos y todo el ente que está en el entorno del fútbol de ponerse una camiseta blanca para evitar la violencia en los estadios es bueno pero me parece que también la gente, los aficionados esperan medidas más contundentes de cómo erradicar las barras que hacen disturbios y cosas no adecuadas para el fútbol creo que es su primer paso, hay que reconocerlo pero realmente esperamos más medidas concretas y directas para sanear este problema de la violencia porque si no, se nos salen las manos